¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Jubar? 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 No te apoyes ahí, que me hago pis. ¡Pis, pis, pis! ¡Toma, que no llevo! ¿Puedo jugar? Gracias, tú. ¿No? ¡No! ¡No! ¡Tú mala! ¡Colitas! ¡Pero qué guapa estás! ¡Me la dejas! ¡No! ¿Te empujo? Déjame eso y así te agarras mejor. ¿Pero qué? ¡Eh, chicos! ¡Jugamos a... ¡No! ¡La batería! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué os pasa? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Capas, mallas y antifazos! ¡Vamos a ser superhéroes! ¡Me pido ser una supervillana! ¡Tienen los trajes más guays! ¡Yo soy la mejor superhéroina de Cleo Town City! ¡Bas Cleo! ¡Nadie se resiste a mis banquetas! ¡Y este es... ¡Super Cookie! ¡Que atrapan los villanos con su supervelocidad! ¡No contabais con mi agilidad! ¡Soy Ballet Woman! ¡La bailarina más villana! ¡El Capitán Pincel te detendrá! ¡Porque todo lo que pintas se hace realidad! ¡Tus dibujos no podrán conmigo! ¡Hace años caí en una alcantarilla y al salir era... ¡Dinosaurio Man! ¿Y cuál es tu nombre? Yo me llamo Colita. No, el de supervillana. Tienes que elegir otro. Puede elegir, vale, pues... ¡Flor! ¡Flor no es un nombre de supervillana! ¡Soy Flor! ¡Flor! ¡Y ya está! ¡Superhéroes de Cleo Town City! ¡Ballet Woman! ¡Dinosaurio Man! ¡Y Flor! ¡Han robado la joya de la ciudad! ¡Y con ella controlaremos... ¡A todos los niños del mundo! ¡Muajajajaja! ¡Y la hemos escondido en nuestra guarida secreta! ¡La casa del árbol supervillana! ¡Pues nosotros la recuperaremos! ¡Vamos a repasar el plan! ¡Entraremos en su guarida con mi barredón! ¡Les ganaremos usando los dibujos... ¡De mi superpincel! ¡Y recuperaremos la joya con tu supervelocidad! ¡Sí! ¡Los superhéroes ya vienen! ¡Que vengan! ¡No podrán vencernos! ¡Muajajajaja! ¡Monstruo, monstruo! ¡Viene un monstruo! ¡Es Super Cooking! ¡Da igual! ¡Nunca nos quitarán la joya! ¡Lo impediré con mi baile! ¡Y yo con mi supergarra! ¡Y yo les daré... ¡Fresas! ¡Los superhéroes también merientan! ¡Joya! ¡Vamos a por la joya de la ciudad! ¡Vamos a por la joya de la ciudad! ¡Nunca será vuestra! ¡Muajajajaja! ¡Y un jamón! ¡Ser superhéroes mola! ¡Vamos a por la joya! ¡Vamos a por la joya de la ciudad! ¡Vamos a por la joya de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué día tan guay! Oye, ¿y la tablet? Yo se la di a Flor. Y yo al Capitán Pincel. No la tiene nadie. Jugamos otra vez, pero ahora yo quiero ser supervillano. ¡Sí! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Súperheroína! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámese las tablas de multiplicar ¡Cachos los deberes! ¡Vamos a jugar! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Y quién fue? ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¡Cleo me quitó mi galletita! ¿Quién? Yo. ¿Sí? ¿Tú? Yo. ¿No? ¿Y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo. ¿Sí? ¿Tú? Yo. ¿No? ¿Y quién fue? ¡Celustín! ¿Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Diste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién yo? ¿Sí, tú? ¿Yo no? ¿Y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién yo? ¿Sí, tú? ¿Yo no? ¿Y quién fue? ¡Cookin! Play, 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 play Yo, damn, want to laugh and play ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!